Las Sagradas Escrituras decían que Jesús murió sobre las tres menos diez o tres, más o menos fue la hora que ya se fue, y entonces ubicamos la acción en el monte de Marra, ese donde estaba Jesús con los dos ladrones ya crucificados, a las tres menos diez. Ten mini palabras para el patrillo, claro ya, ¿eh? Entonces, estaba hecho Cristo la cruz, ya la habían metido caña con la de aquí, que eso tiene que ser desagradable para sus muertos, porque tú, por ejemplo, seamos honestos y sinceros, tú, por ejemplo, sales en una cofradía, y cuando va a diez minutos ya, el capirote te está cagando los muertos del capirote, de entrada, del dolor que te produce. Aparte que va asfixiado con la de aquí, tiene que ir pendiente de saludar a tu prima, no puede manjar de quién es, tiene que hacer una mueca que ha quedado ya preestablecida. Bueno, pues ubicamos la acción a las tres menos diez por ahí, estaba hecho Cristo así, ya la habían metido caña también con la lanza fuerte, aquí, fíjate, si por ejemplo en Carnaval con un martillo de plástico, te dan por atrás y te jodan, ¿cómo tiene que ser la lanza aquí metida? Además que no te coge con las manos aquí fuera, porque tú existes, sino que te coge, por cojones diría alguna cosa, muerto, alguna cosa le diría el romano, o le subyacería, no lo diría porque él era espiritual. Bueno, el caso es que estaba en la cruz, y al lado estaba el ladrón malo, que era una prenda, tenía que ser una prenda, y el bueno que también tenía una monería, ahora lo habría hecho hasta allí, y estaban ya el ladrón, como Jesucristo no bebía ni fumaba ni nada, el rollo espiritual y todo ese rollo así, pero los otros dos, ya en aquella época había tontería, y aparte estaban ciegos, y los romanos, y los dos ladrones, de Don Simón, que ya había en aquella época Don Simón, escucha, escucha, que había Don Simón, que venían unos tetraví de pergamino, chiquitito, unos tetraví de pergamino, perfectamente elaborado ya, y empieza, y dice de pronto el ladrón malo, ciego que estaba allá, vitivinícola total, dándole el coñazo a Jesús, Jesús sin ganar de nada, ya no ganar de nada, después ahí ya, chopó el bolombre, y el otro, el ladrón malo, diciéndole, Jesús, ayate, tiene poderes, yo te doy un clavo, un escupitado, aquí está, estamos por ahí los tres, Jesús no hacía ni caso el hombre, y decía el ladrón bueno, que era más buena gente, dentro de los mamacachos, era buena gente, le decía al malo, déjalo tranquilo al hombre ya, estás ciego tú, estás ciego todo el tiempo morado, déjalo al hombre ya, déjalo al hombre lo que quiere irse ya, con su rollo de manera, déjalo, y Jesucristo, callarse ya y charcarados los dos, estaba ya el hombre ya, y dice, déjame tranquilo, yo quiero que venga mi padre por mí, ya, no sufraba mi madre, mi madre está ahí, mi cuñada, todo el mundo está aquí, estaba allí la virgen, había venido de Judea, un rico, un chorizo, estaba también otra prima suya, en carne a la mayor, un montón de familiares, los romanos los hechos con las lanzas, dándole a los, a los dos ladrones, con las lanzas en la cara, callarse ya con él, callarse ya, estaba ciego todo el mundo, ese mundo ciego, allí el único que estaba cortado era Jesucristo, y en ese momento, aparece por detrás, un Ferrari testa rosa, un color cepia, zaino, blanco a Zabaches, en definitiva, escúchame, y hace así, y hace así el Ferrari, y da una curva, así derrapa, lo que lleva el café, lo que se queda debajo del café, y se baja un guapo, de uno, ahí como fue mi compi Fernando, no, Fernando es más guapo, este era más chulo, pero bueno, es de este estilo, de 1,92, estáis quieto, hola que hay Patrico, dos pasadas perfectamente, los piños, cruz entre Robert De Niro, Tom Cruise tal vez, y la chaqueta que traía, inmaculada, azul del paquete, no esa chaqueta que viene ya 30 o 40 lavado, y brilla como si fuera pescado azul, es una auténtica, y sale así, la gente ve, claro, en aquella época era una cosa, esto que lo que es, y saca de los bolsillos, dos bombas de humo, y la tira, los romanos que estaban ciegos ya, el humo, por tabaco todo el mundo, los dos ladrones, esto que es, la Virgen, ahí vienen a por él, huyamos, huyamos, corriendo, y Jesucristo que se quedó atento, que estaba atento, no había cortado, ni bebía, ni nada, Jesucristo, y yo por tu madre, son un cable, a eso vengo señor, tranquilidad, venga, vale, mira, ten cuidado, el depositarme en tu deltoides, que no me vaya a clavar, que tengo aquí un dolor, vale, tranquilo, cuidado, abro, y lo metió en el Ferrari, en el copilotaje, no, no, espera, no, lo meten en el copilotaje, ahora los ferrarinos, por ejemplo, los coches, esos que tenemos normales, y que nos vemos mañana, hasta luego, en la ventanilla, no, eso es todo, zac, 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 y es, zing, 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 todo, cuero puro, cuero puro, perfecto, y hace, y dice Jesucristo, el tío, vamos a abrirlo aquí, ábrete, el tío, el guapo conduciendo, claro, obviamente, el terreno de aquella época, era un terreno abrupto, no, 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 Jesucristo cada vez ya, el tipo ya, casi bufanda, un parajo esto, y Jesucristo ya, para, para, por favor, para, para, bueno, para, para aquí al lado, en lo que en un futuro, aquí a la derecha, en lo que en un futuro será el arcen, tenía poder ya, sabía el rollo, para, para, mira, así, así el guapo, la mano de aquí, para el arcen, ábreme este artilugio, por favor, que es que quiero, quiero despatear, quiero devolver, pero después, zac, zac, y aquí, me quita esto, son muertos, hijo de puta, que me ha puesto esto, que dolor, perdóname señor, que lo que he dicho, pero es que, hijo de puta, ay, que dolor, ay, que dolor, y arreglada, esto se puede echar, y ahora, y se queda mirando, al que lo había salvado, y le dice, pero ahora que caigo, decidme, 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 ¿sois vos, acaso, quién sois vos, os manda mi padre, y el que lo había salvado, con cara de guapo, mirándolo, imperturbable, e impertérrito, ambas manos en el volante, ahí mirándolo un guapo, y, y, Jesús, por favor, insisto, decidme, decidme, sois vos, sois vos, decidme, ¿quién sois vos? y dice el otro, vos no, Bang, James Bang.